No importa eso, Pedro, que jura Hey, muy buenas, Gorreinacio y Gorreinacias Bienvenidos un día más a nuestro canal Estamos en una disposición un poco diferente Pero vamos a hacer la partida del Kitchen Rush Que nos ha traído amablemente nuestro amigo Guille Y vamos a ver qué tal se da Podremos conseguir la fama que necesitamos ¿Tú qué tal mueves los fogones? Yo muevo los fogones estupendamente Pero es fácil que Chicote venga aquí a pasar el dedo debajo De las rejillas que le gusta Chicote es muy grande Bueno, vamos a ver qué tal se da Estamos con Fermín, Guille, Destroqueladores Y le hemos bautizado antes Marcos Ciclader Vamos a ver qué tal se da Hasta ahora Pues esto estamos ya aquí en pleno rendimiento Entonces, para empezar Básicamente vamos a ver las comandas que tenemos Esta es la primera fase esa de hablar un poco ¿Tú qué tal la noche? ¿Bien? Yo muy bien Entonces, básicamente Vemos, por ejemplo Aquí necesitamos de las cuatro que hay Suponiendo que cogemos una cada uno Tendríamos cuatro especias Tres especias negras que tenemos Dos verdes que tenemos Una blanca y una roja que tenemos Vale, entonces no habría problema Cuatro de carne, bien Cuatro de zanahoria Cinco de zanahoria, vale Cuatro de lechuga Dos de pasta y una de queso, vale Entonces, por ejemplo Yo me voy a coger esta Que es la que más traste tiene Si queréis Bueno, en realidad No tiene tanto Por eso hay que cocinarla una vez Pero hay dos platos, ¿no? Sí Bueno, como queráis Me da igual Sí, pero bueno Ahora que esta es la primera Mejor cocina tus dos platos Me cojo yo esa, vale Entonces, yo por ejemplo Me voy a venir aquí A por ello Porque necesito los tres de lechuga Entonces, el que coja esta Que se venga aquí Porque ahí no va a quedar lechuga Yo es la que me voy a coger Entonces, sino también El que haga esta Que se venga aquí Para quitar carne, pan y tal Y el que haga esta Que se vaya al otro lado Y así separamos un poco Vale Yo me voy a venir aquí Vale Pues yo me llevo la primera Por ejemplo Y Marco es la segunda Tú esa Vale Esta Sí Entonces Yo lo que suelo hacer es El pinche al principio Lo dejo aquí dando vueltas Que cada vez que se acabe Le das la vuelta Y entonces Sacas dos Y te llevas dos monedas Sacas otras dos Y te llevas dos monedas Hasta que alguien realmente Lo necesite Para algo Porque así Vamos teniendo más opciones Y vamos preparando las siguientes Durante la partida Acércame El móvil Para poner los cuatro minutos Lo tengo allí al fondo O lo pones tú Vale Entonces la bolsa Pues yo que sé La voy a dejar aquí Entonces que haríamos un poquito Hilo a los almacenes Y luego por las especias Y el plato del plato ¿No? Claro La cosa es que tú recuerda Que puedes poner las especias Después de haberlo cocinado Pero los ingredientes no Vale Pero no Vale Pues cuando quieras No sé si Donde lo ponemos Bueno no hace falta que se vea No Venga pues le damos No puedes poner cuenta atrás Sí Para que suene Cuatro minutos Cuatro minutos Inicio Estamos ya Cuatro minutos Pues venga yo me cojo esto Uy Me lo pongo aquí Me voy aquí al almacén Bueno el plato Perdón Los platos Cuatro y uno ¿Qué? Dos carnes Tres de esto Y voy a poner No puedo Las manos Las manos Dos tanorias Mientras tanto Pongo el pinche aquí Y saco dos nuevas Y nos dan dos monedas Las especias aquí Hay que meterlas Sí pero tienes que venir aquí A por ellas Ah sí Cierto Yo voy al fogón A cocinar este Y yo voy a las especias Vale Me acabáis de joder Pues me voy a venir aquí A por otra comanda Y me voy a pillar Espera espera Que tengo yo que De tres Oye pues sí que molesta Vale estos por favor Quitadlos de ahí Porque están ya No no aquí no En el tuyo Ah perdón Coño Marcos Saco dos más Vale yo voy a ir ahí No aquí A por cosas Así que Por favor Si me lo podéis dejar Ese es mío Bueno Aquí Y luego Porque estas Ah Vale Y paramos Una moneda Una dos Y para ir a por los platos ¿Dónde se va? Cuando cojas la carta Coges el plato Directamente Ah coges el plato Yo compro lechuga ¿Vale? Vale Estamos un poco Faltos Vale voy a ir a por Especias Ahora que alguien le dé la vuelta Al pinche ahí cuando pueda Vale tengo Dos verdes Una blanca Y una negra Vale Tengo que ir a cocinar A ver Les dejo por aquí las especias Y tengo que cocinar Este Yo voy a comprar especias A coger este ¿Habéis sacado dos con el pinche aquí? Eh no No me sacamos monedas Ya has dado la vuelta Sacamos dos y pones dos monedas ¿Cuál? Y yo ahora Que no se muere Es de cualquier combinación Vale De aquí Pues no Me voy a coger Me voy a hacer otra compra Yo voy a coger Una Una Y una Una Me metes ahí Vale Yo ya he recambiado especias Vale Y ahora yo le doy la vuelta a esto Y lo vuelvo a poner en el fogón Y Y hago al Tres Vale Saco dos más Y voy a hacer una entrega rápido Joder Me has quitado la especia que quería Cago en la leche Coño pues quédate ahí en especias Y que alguien te lo Te lo haga ¿Qué especias necesitas? Roja o una roja Una moneda No, una roja pequeña Para comprar o para poner ¿Qué necesitas? Especies rojas Vale, pues te meto dos rojas Pero pequeñas Pequeñas no hay rojas Una entrega rápida Y me suelo Ah, vale Sí, sí, sí Yo voy a coger especias Voy a coger Tienes que venir aquí, Marcos Ah, perdón Si no, no coges especias Toma Aquí me cojo Vale, quedan Un minuto, ¿vale? Lo digo para que tengáis eso en cuenta Vale, voy a hacer la otra entrega rápida también Una moneda Eh, fogones Vale, yo ya tengo dos platos hechos Lo que no sé si me va a dar tiempo a hacer otro Vale Voy a intentar hacer este, ¿vale? ¿Cuánto tiempo queda? Eh, 47 Vale Necesito que haya especias Negra, verde y roja Por favor, que alguien lo mire A ver Mierda Especies negra, roja y verde, ¿no? Vale, y que... Sí, negra, roja y verde ¡Cómprame pasta! ¡Cómprame pasta! Yo te compro pasta, venga ¡Cómprame pasta! Ahí Sí Me compro dos Vale A ver Son cinco, ¿eh? Cinco Vale Lo que te he puesto ahí ¿Y las especias están? Sí, negro, roja y verde A ver si me falta alguna especie Ya que compro algo más Y yo, negra 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 Hay una negra ¿Necesitas más? Eh... Vale, tiempo Vale Entonces, donde estéis Podríais seguir haciendo cosas Pero Eso es para coger O para entregar rápido Si ya lo tienes Entregas rápido Y te llevas una moneda Vale Entrega uno Uno Uno, uno, uno Claro, no cojas más Porque nos quita esto Vale, entonces Si veis esto Es lo que hay que hacer Vale No eso Porque entonces Es que no ganamos para dineros Entonces Para empezar Vamos a ir haciendo Yo tengo este Que es esto Y está bien hecho Así que ganamos Dos monedas Tengo Esto Que es Esto Y esto Que está bien hecho Así que ganamos Cuatro monedas Y una de prestigio Y tengo esto Que es esto Que está bien hecho Así que Tres monedas más O con las ensaladas Y estas tres Que ya están hechas Las dejamos a un lado Como que son las que están hechas Y todo esto Se tira Vale Siguiente A ver Un concepto que no tengo claro Yo cuando hago una entrega Ahora por ejemplo Que estás contando los platos ¿Por qué has conseguido entregarlos? No, no Eso es para entregarlos Antes de tiempo Para que te den una propina Ah, vale Vale O yo tengo esto Vale Este Tengo hecho este Que son cuatro monedas Y uno de prestigio Vale, pues cuatro monedas Y sube uno de prestigio Y luego tengo este Que no está acabado Que le queda una cocción Vale, pues perdemos uno de prestigio Y lo dejas ahí Porque está a medio hacer Y esto se tira Vamos tarde Eso se tira Y esta está hecha Se deja ahí Vale Yo tengo este hecho Que son cuatro monedas Y una de prestigio ¿Está todo bien? Está todo bien Pues una de prestigio Vale Y los platos A platos sucios Vale Marcos Yo tengo dos platos Tengo este Que está bien hecho Dos monedas Que es ese, vale Y este Que también está bien hecho Tres monedas Vamos a ver siete Cinco, ¿no? Tengo cinco Eh, joder, sí Vale Pues Ya está, en teoría Vale Tenemos ahora Y esto más se quita, ¿no? Eso se tira Vaya Veinte Veintisiete Y esto va a los platos Así pagamos todo Y tenemos cinco monedas Así que En esta ronda Hemos ganado dos monedas Y tenemos que terminar con dieciséis O sea, el balance neto es El balance es una puta mierda Entonces Lo que te digo es eso Yo conseguí hacer tres platos Tú uno El dos y tú uno Sí Entonces, en total Lo que yo os había dicho Que es más o menos Dos por cabeza Claro No hemos llegado Y por eso hemos ganado poquito Tengo una duda Cuando vengo aquí Puedo coger Comanda y a la vez No O solamente entrega rápida Barra es Vale Comanda o camarero Claro Entonces, lo suyo es Eso, al final Si tienes tiempo libre Pues coges y dices Venga, voy ahí Y lo hago Y ahora es cuando podemos Comprar una mejora Ahora podemos hablar, ¿no? No, no Eso se hace viniendo aquí Ah, vale Entonces, ahora Vamos a empezar la segunda ronda Entonces, ahora es cuando se habla Podemos hablar, vale Vamos a ver Tenemos escasez de zanahorias No, tenemos escasez de todo De todo De todo De zanahorias Porque si os fijáis Ahora todos los platos Se todos requieren una zanahoria O dos Vale Hace falta mucha zanahoria Y hace falta mucha carne También Zanahoria, carne Pasta Son tres que hay ahí Es que, bueno Y aquí Pan Hay ahí Tres Y necesitamos Tres Bien Lechuga Hacen falta Dos Y tenemos aquí Dos Dos de carne Entonces Nueve zanahorias Yo compraría cinco de carne Porque todos los platos Tienen carne Y todos los platos Tienen zanahoria Con lo cual Habría que tener Dos personas aquí Comprando cosas Vale Entonces Vamos a ver por partes Esta Podrían estar en el mismo almacén La tenemos aquí Sí Pero también es verdad Que es tontería Ponernos en el mismo almacén No, no Todavía en el mismo Tenemos que repartir un poco Porque solamente se pueden poner Dos personas Claro Entonces Por ejemplo Aquí tenemos Esto, esto, esto Y nos faltarían Dos de carne Aquí tenemos Esto y nos faltaría Dos de carne Y dos de zanahoria Y aquí El otro de carne Nos falta queso No sé cómo hacerlo A ver Yo voy a coger este Porque es más sencillo Eso no es sencillo Sí, pero con alguien Que compre zanahorias Yo ya me meto aquí Y saco la primera Y luego ya Tengo que avanzar Solamente este Uno en la cocción Y luego este son Dos y uno Con lo cual No es complicado Dentro del carne Pero Mira esto A ver qué tenemos Por aquí Tenemos Y las especies Están bien No hay ni una Sola verde Entonces habrá que comprar Verdes Entonces si os parece bien Yo lo primero que voy a hacer Es fregar platos Porque mira lo que nos queda Ya Es que a lo mejor Deberíamos dedicar El primer turno A reponer existencias De las cosas Se puede ir haciendo Entonces yo voy a ir A fregar con el mío Y con el pinche Vale Que eso son ponerlos Y se limpian directamente Y luego voy a comprar Vale Entonces compro ¿Qué compro? Pues deberíamos coger Zanahorias Y deberíamos coger Zanahorias Carne Y especias verdes Sí Zanahoria, carne Y especias verdes Vale Tú cógete eso si quieres Y te meto aquí Lo que sea Otro que venga también A comprar conmigo Voy a hacer el cambio Vale Y se ponen los dos platos Al mismo tiempo Vale Sí, coges los dos Entonces necesitas Uno de tres Y uno de dos Vale Entonces yo voy ahí directamente Pongo uno ya en el almacén Y yo Vas, lo coges Y luego pones en otro al almacén Y yo te voy comprando ¿Vale? Y yo voy a poner Allí directamente Los dos de fregar Y voy a fregar Muchos de tres Y de dos Para aquí ¿Vale? Es fenomenal Vale ¿Vosotros más o menos Tienes algo claro? Sí Pero aquí vamos a ir Yo a la que me dejéis Coge la que queráis Y lo vamos dividiendo Aquí hay uno ya que está hecho Este se puede coger aquí directamente Ahí puedes coger Ahí va a ir aquí Sí, pero bueno Bueno, que se puede ir a mucho A mí lo que no me queda claro Es el tamaño Zanahoria solamente tengo aquí Que no, no sé Coño, aquí te dice Este tiene que ser de tres Y de uno De tres para arriba, ¿no? Claro Ahora mismo Si coges esta Te llevas esto Vale El que venga por esto No lo puede hacer Vale El que venga por esto No lo puede hacer Vale Pues yo necesito Que me pongas uno de Uno rosa Y uno de carne Solo una carne Bueno, voy a meter Y luego rojo Y rellenar zanahoria Carne y zanahoria Yo, como esto es Aquí podemos meternos bastante Yo sí que metería Compra Y fregar Bueno Yo voy a ir con dos a fregar Y van a estar ocupados Así que luego hay que comprar Tú riegas Y los demás podemos comprar El primer turno, ¿no? Para reponer la existencia Vale Pues yo compro especias Sí Otro que compre carne Y otra zanahoria Vale Mientras hacéis más cosas Yo compro zanahoria Y tú carne Vale, pues venga Dale al tiempo Al tiempo Vale Esto es como la patata caliente Tengo que esperar a que se gaste el tiempo Para poder mover otra vez Vale Este se viene aquí Saco dos Y le he hallado dos monedas Y ahora Ya no se ha terminado Ya se ha terminado Me vengo aquí Y me voy a coger Este Uno y tres Y me vengo aquí Dos pernos No, ahí no puedes Ahí no puedes Porque ya hay dos Tengo que cocinar mucho Mucho Vale Si alguien necesita ir a fregar platos Que vaya, ¿eh? Yo necesito especias y cocina Necesito especias Ah, sí estoy en especias Si es el último que has puesto Sí Necesito verdes Vale, yo necesito blanca y amarilla ¿Hay blanca y amarilla? No A ver, bueno Compro, compro yo Compro especias Hay blanca solo Blanca y amarilla Sí, pero no puedes comprar Esa combinación Sí, tres de cualquier combinación Pero de pequeñas De las pequeñas, sí Toma, pero es que las amarillas son grandes Yo te compro dos amarillas Venga, ya estoy comprado Vale, yo de las pequeñas Vale, el rojo de aquí Que lo quite, por favor Y yo le doy la vuelta Al fogón Y le doy el rojo Este Bueno, hay un montón de especias, ¿eh? Verde, verde Y estoy esperando Estoy esperando Vale, necesito cocinar Solo dos veces más ¿Hay alguna que se pueda hacer directamente? Esa Pues voy a ir a por esa Cocino Y esta viene A ver Un plato de uno Y punto Pásame la bolsa Sí, toma Otra Vale, están todos los fogones Un minuto cuarenta y cinco, ¿eh? Así que, id quitando, por favor Y yo Este Que me irá por una comanda Y me voy a llevar Esta Y así me coge un plato Vale Que es de dos Me quedan dos de cocinar Queda un minuto y medio, vale Necesito unas puta especias, coño Yo necesito una verde ¿Hay verdes? Verde A ver Sí, hay verde Al revés Que lo habías puesto así De la vuelta Eh, queda verde Sí Le doy aquí Muy atento al azul este, ¿eh? Sí, sí, quítalo Ya está Y voy yo para allá A coger una verde Oye, ¿cuántos frío? ¿Cuántos platos cojo? Tres En la combinación que quieras Vale, me queda El rojo de la especia Que lo saque ahora En un segundo Sí, yo lo saco Cuando acabe Hay que comprar, chicos Venga, changing Vete tú a comprar Y yo Me voy a comprar ¿Qué necesitas comprar? Yo necesito carne Pues coge carne Quedan 40 segundos, ¿eh? ¿Has gastado la moneda, Mark? No ¿La has cogido? Eh, la quito, sí Venga, chavales 31 segundos Yo ya lo tengo todo hecho ¿Qué necesitáis? Eh, yo nada Yo meterme en el fogón Y con el otro Viero a comprar No necesito verde Pero tienes que ponerlo En un plato, Mark ¿Eh? Sí, 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 sí Ya, bueno Yo primero Ah, te voy a coger Que eso se pone en el plato No lo puedes poner aparte Tienes que ponerlo en el plato directamente ¿Qué más necesitas? Necesito verde y pan Y luego yo Venga, cuánto queda 7 segundos Venga Verde y pan Aquí Vale, y yo Pago una madre Lo estaba comprando Me diste algo Vale, se acabó el tiempo Joder, macho No soy capaz de hacer Dos putas recetas Me he venido Qué desastre Qué gilipollas Puede haberme venido aquí Y tú has gastado la moneda de compras Sí Joder, fermi Lo que te digo, Mark Es que no lo puedes dejar ahí encima ¿Por? Y tú Que no puedes dejar ahí Tienes que ponerlo en el plato No puedes dejarlo Encima de una carta O está en el almacén O está en el plato Y ya que estás cogiendo Puedes coger esto también Los platos siempre los puedo coger Cuando me dé la gana En el momento que coges la carta Coges el plato Vale, vale, vale Entonces, lo que te digo es que Tú que estás aquí Puedes coger el verde Y ponerlo ahí Casi que te falta O sea, la cosa es que Claro, tú no puedes decir Ah, pues cojo esto y me lo dejo aquí Oye, ¿y si me ha pasado de cocción? ¿Eso puede ser? Eh... Si te has pasado de cocción A tomar por culo el plato Bueno, pues en fin Yo tengo este Que está bien hecho Son dos monedas Y tengo Esto Que está bien hecho también Son cinco monedas Y dos de prestigio Y ahora vamos a perder Mucho prestigio Porque cuando lo pongan en un fogón Solo sube uno, ¿no? Solo bajas uno Vale, pues yo tengo Esta bien Perdón, está bien No, entonces no se ha quemado Tengo esta bien Que son tres monedas No, no se trompas Nada Vale, estas están bien Se van para yo Vale Tengo Esta bien Que son otras tres monedas Vale Nada, lo he hecho bien Ahora vamos ordenando Sí, bueno Y luego Esta la he cagado Porque he pasado la especie aquí Que la debería haber tenido aquí Con lo cual Es un putado en terrible Y entonces tienes Todo mal No, esto mal Solo No, no, este también Porque tiene una especie Claro, claro Pues todo fuera Es un putado en terrible Todo fuera Y Te tienes que coger Hacerlo de nuevo Y como solo quedan estos platos Bueno, los coges al principio De la ronda Vale Coges Estos dos O sea, estas dos están O sea, que no pierdo la comanda No, no La comanda sigue ahí Pero perdemos una de prestigio Vale, yo aquí Esta la tengo bien Y son cuatro monedas Y una de prestigio Una de prestigio Y cuatro monedas Y esta la tengo a medias Ah, estas dos están ya hechas Sí Pues ahí Y esa está a medias Vale, pues perdemos una de prestigio No, no, esta es el plato Esta está Perdemos una de prestigio Porque está a medias Vale Los tres de coción de este Con las estas Vale, pues dos de prestigio Y cinco monedas más Vale Pues entonces Ganamos una mejora Que dice Cada vez que vayas al maetre Sacas una carta adicional Y al final de la partida Si hay Más comandas reveladas Que número de jugadores Perdemos tanto prestigio Como la diferencia O sea, podemos sacar muchas más Pero si estos están ocupados Vamos a perder prestigio Vale Vale, y ahora hay que pagar Diez Veinti Cuatro Se nos va uno Así que se nos va esto Se nos va el pinche Ácido despedido Esto estaría aquí Porque hemos sacado la carta Vale Entonces se nos ha ido El maetre Porque no lo hemos podido pagar Qué puta Era un buen hombre Vale La cosa es Mark, tú por ejemplo Estabas aquí Y has dicho Ah, me falta no sé qué Yo he ido a la compra Para traértelo aquí Y tú has cogido Y te has ido al otro lado ¿Yo he cogido de aquí? Claro, tú estabas aquí Cogiendo y has dicho Has cogido una de carne Y has dicho Me falta pan y verde Y yo me he venido aquí Para comprártelo He cogido porque tenía aquí el otro No, es que lo has puesto luego O sea, me refiero Cuando has dicho aquí Me falta esto Yo he ido a comprártelo Y tú en vez de coger Lo que te he comprado Te has ido aquí Y lo has cogido de ahí Déjame la bolsa esa Lo que te digo es que Hay que Hay que haber esperado Hay que comunicarse En vez de gastar Dos peones Bueno, dos relojes En coger de dos sitios Gastas de uno Claro, pero era porque El tiempo todavía quedaba mucho Digo, es que Se ha acabado el tiempo Yo tenía para darte Venga, vamos a Entonces Ahora, bueno Tenemos algo más Podemos, si queréis Comprar el otro pinche Para volver a tener un pinche Con dos monedas Y igual nos sale La mejora de almacén Que estaría guay Para el bloquear Pues venga, vamos Vamos a Aquí la oficina Y el problema es que Si cogemos pinche No cogemos Cartas Porque Nos quedamos sin monedas Entonces Habría que coger Mínimo Hay que coger Para poder venir aquí Sacar más Y entonces ganar monedas Vale Voy a dejar aquí Monedas de uno libre Qué putado es la especie esa Qué chico Es que es la putada De que va rápido Y te confundes Entonces Esta Está hecha, ¿no? Echamos un vistazo A lo que es, ¿no? Hay dos rojas Una amarilla Dos rojas, una amarilla Y Verde, dos blancas Y una negra Dos blancas Bueno, aquí solo necesitamos De las pequeñas Así que Bueno, no está mal Tenemos más o menos De todo Que es Solo hay uno Vale Yo voy a ir A fregar Y a recuperar el pinche, ¿vale? Vale Vosotros Coged si queréis Una cada uno Para que luego El pinche que entre Venga aquí Saque tres Y ganamos tres monedas Yo voy a coger Si voy a ir a comprar Además Hay... Sí, pero tiene que haber monedas Entonces por eso te lo digo Claro Tendríamos que comprar Más especias, ¿eh? ¿Hay blanque dos verdes? Hay una verde solo Y ahí hay... Bueno, luego se pueden ir comprando O sea... Las especias Las especias Se pueden añadir Al final del todo O sea, no hace falta Que sean antes de cocinarlo Entonces podéis ir cocinando Y coger las especias Más adelante en la partida Es lo que corre menos prisa, ¿vale? Pues venga Dale al tiempo, Marc Venga Va Pues gasto dos Y tenemos a un pinche Otra vez Y me vengo aquí Cojo Y luego... Perdón, me cojo nada más Tiego platos Vale, y nos ha salido La mejor almacén Si con cuatro monedas Podemos hacerlo Vale, saco tres cartas Y tenemos tres monedas Vale Si alguien consigue una moneda más Podemos desbloquear El almacén ¿Vale? Y tendríamos todo eso Espera, yo me tengo que Vale Yo me voy a coger Necesito especias blancas Esto Si alguien me puede comprar carne Allí Se lo agradezco Voy yo ahora He dicho carne, tío Ah, perdón Esa la vista más rara No, este tampoco está Carne siesta Y me falta Mierda Me falta una de pasta Por favor Alguien me puede comprar pasta No, no me la quites Cada vez que cocino Solo bajo un plato Solo bajo uno Alguien me puede comprar Por favor Yo Venga Te compro yo ¿Qué necesitas? Pasta Cinco Sí Sepáralos si quieres Martín Me sigue una blanca y una negra Porque me caigo con la especia Dos Sí, hay una blanca y una negra Vale Cocino y de esto ya me olvido Necesito verdes Cocino y bajo Yo necesito blanco y negra ¿Hay blanco y negra? Negro Blanco no Vale Pues gasto una moneda Y meto tres blancos No más trapas Hombre Necesito especies Aquí hay que comprar Chicos Ahí estamos Vamos a liberar esto Si cogéis dos comandas más Bueno, espera Ahí se saca Coge una comanda Coge otra Vale Tenemos tres monedas Entonces Yo vengo aquí Y compro la mejor almacén Ya tenemos ese almacén ¿Vale? Vale Yo voy a ir a ese almacén Y me coge Estos dos de carne Con la cocina ¿Vanzas un plato? ¿Vanzas un plato? Uno, uno Uno Y uno de pan Vale 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 Es con las especias Es que alguien Me da el fogón Sí, es que están ocupados El rojo Como hemos dicho Ya me muevo Jocino Vale Un minuto veinte Chicos Por favor El negro Que quítese de ahí Yo Y compro Bueno Ya está hecho Vale Queda un minuto Hay algo que se puede hacer rápido Especias Que alguien vaya por especias Bueno, que alguien saque monedas Voy a sacarlas yo ¿Qué pedias que eres? Y luego Eh Verde, amarilla Dos amarillas Necesito una de queso Alguien que reponga Dos amarillas Dos amarillas Que no le he podido meter el rojo Dos amarillas Vale Entonces yo me vengo A las especias Y me cojo Eso He conseguido La amarilla Y me vengo Al fogón Y cuezo Veintiocho segundos Vale Vale Yo voy a hacer entregas rápidas Entonces Que nos den alguna monedita Vale A ver Bueno Especia Entrego rápido Amarill Madre mía No No Estamos coño Puta bolsa Así que Entrago rápido Mira 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 Yo voy a ir aquí A comprar Porque ha sido una calamidad Esto Exito Un huequecito Si compras Tiempo La está abierta Está ya Sí Entrago rápido Así que Te haramos una Y la giras La que has entregado rápido Vale Es esto Esta Vale Pues Empezamos Yo esta la tengo bien Son Has tirado todo eso Dos monedas Y esta La tengo Bien Son cinco monedas Dos de prestigio Pues yo no he completado ninguno ¿En serio? Sí Me quedan todavía Pues Un, dos, tres de prestigio Perdemos Y como hemos pasado por aquí Perdemos esto Cachito A ver Yo he hecho Esta Que son cuatro monedas Y una de prestigio Una de prestigio Y cuatro monedas ¿Y la otra? No, la otra no ha llegado Vale Yo he hecho dos Es que No las cojáis Y veis que no os va a dar tiempo A hacerlo Porque es que Perdemos prestigio Y esta está hecha Yo he hecho dos Son seis monedas ¿Esta se queda? ¿O dos fuera ya también? No, no, esa se queda Porque está medio acero Ah, vale Pero es que ahora vais a flipar ¿Seis monedas has cogido? Sí, eso es todo lo que tenemos Espera Y es Bueno La que está equivocada por una especie Se va a la mierda, ¿no? Lo tiras todo Pero te quedas esto Y perdemos uno de prestigio Vale Pues ahora tenemos Doce Trece Catorce Quince Veinte Así que podemos pagar Quedándonos dos monedas A seis trabajadores Y somos nueve Así que nos quedamos Uno cada uno Y el pinche Y otro con uno más Vale Pues quédate tú Que controla más Entonces Esto es lo que pasa Cuando no hacemos los platos Que Perdemos a los trabajadores ¿Cómo vamos aquí Con el objetivo? Mal Teníamos que llegar A doce de prestigio Y estamos en tres Porque claro Cada una que no hacéis Perdemos uno de prestigio Acabamos de perder En esta ronda Solo cinco Entre vuestros platos Sin hacer Estaríamos al mismo En ocho De calamidad Lo que digo es eso Mirad Este es el modo No, estamos jugando Normal Normal O sea, sin eventos Que nos jodan Porque luego hay eventos De O sea, el modo fácil Qué cojones Sí, sí Bueno No, el modo fácil Vamos a ver Estamos jugando en normal La cosa es Es que es eso Habría que sacar comandas Y ganar Primero habría que robar comandas Y después habría que ganar Hay que fregar platos Para empezar Lo primero de todo Hay que fregar Pero sobre todo es eso Tú tienes tres comandas Yo tengo tres comandas Que estas se pueden sacar fácilmente Hazlas como sea Claro Y entonces Es que eso ya son Trece monedas Tus comandas Y cuatro de Vosotros tenéis otras Dos a media cer Bueno, no Tú la tienes a media cer Y tú la tienes de tera Lo he perdido Y de especias No nos queda nada Solamente una roja y una amarilla Vale Pues A ver Yo estoy viendo Yo tengo aquí por ejemplo Todos los ingredientes Para hacer esta Pero necesitaría un plato de dos Con lo cual Voy a fregar Yo tengo uno de más Así que voy a fregar Qué putador Voy a fregar Vengo aquí a sacar dos más A que nos den monedas Sí Claro Yo me voy a ver a los fogones A terminar esta Vale Y tú A la paña Te las puse al pinche si quieres Para poder terminar esas Que son las que más monedas Yo lo voy a hacer Si alguien me puede comprar especias Yo pero luego Vale Yo me lo voy a fregar Y luego te puedo comprar Pues venga, dale al tiempo Venga Una, dos Y tres Dos más Bueno El pinche No lo está usando nadie ¿Qué quieres que te compre? Dos verdes Y una negra Dos verdes Y una negra Ahí van Fenomenal Esas que no las usé nadie ahora Porfa Estaba al Qué lastimato De reinstaurarte Ya, la verdad es que Es una puta mierda Vale Necesita carne Necesita carne Vale Voy a Voy a comprar carne Cuatro y cinco Y especias también habría que comprar ¿Hay alguna especie negra? Una Vale, vale No Esa es para Esa la necesitas tú, ¿no? Sí Ah, vale Solo hay una Pues hay que comprar Compramos especias Venga, compra especias Negras Negras, ¿no? Negra y una blanca, por favor Eh O sea, dos negras y una blanca, por favor Dos negras y una blanca, por favor Dos negras y una blanca Vale 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 Yo me voy aquí Me voy a coger una comanda Me voy a coger esta Vale Eh Y ahora Hay que gastar una moneda Es al revés, ¿no? De aquí para allá Sí, sí Esta no la voy a coger Porque necesito Algo Algo pequeño ¿Y la amarilla? No me da tiempo Yo las he usado Cabrón Pues que alguien me compre una amarilla, por favor El pinche Aquí Una Amarilla y roja Amarilla y roja Y me quedo la amarilla Y yo Muy bien Vengo al fogón Y hago Vale Me voy a ir aquí al almacén Cojo Las zanahorias y la carne Y no Hostia, es que no tengo platos Me cago, güey ¿Qué platos necesitas? Un cuatro ¿Uno de cuatro? Vale Un momentito Aquí lo tienes Yo voy a ir al fogón ahora Hasta aquí hay otro Dos Voy a ir con ¿Alguien quiere usar el pinche para algo? Yo Yo quiero especias Hay especias Blanca, negra Roja Blanca, negra, roja No hay blanca Bueno, pero tampoco tenemos monedas Espérate Pues trae el pinche aquí Sacamos dos Y hay dos monedas Hay negras Hay especias negras Vale Compro ¿Qué necesitamos? Blanca Blanca, negra y roja O sea, he comprado blanca y negra Voy a comprar una Hay roja y negra Dos blancas y una verde Vale Un minuto y medio, chicos A ver Pásame la bolsa ¿Vas a coger la negra? ¿Vas a coger la negra? Eh, sí, sí Es la negra la mía He metido más Yo la negra me necesito No, digo La especie negra Hay que comprar otra especie negra Otra vez Venga, coger el pinche Compro especias negras Toma, tres negras Un minuto y cuarto A ver, si aquí Si aquí se me añade una de carne Puedo intentar hacer esta Carne de ahí O es que la necesitas coger de aquí No, no, lo necesito de aquí Si aquí se me añade una de carne Venga, que aquí coja el rojo El rojo El rojo, el mío, sí Para que le ponga carne a algún hombre Es que necesito cocinar para... Para ya puntuar Entonces ya está ¿Me vais a poner carne o no? Eh, ahora te lo pongo en el pinche Venga Ahora ¿Cuánto? ¿Cuánto de carne? Cinco de carne ¿Qué necesitáis? Un, dos, tres, cuatro y una cien Yo necesito una especie negra Vale, hay dos negras Vale, bien Pues necesito Hostia, cuatro acciones No me va a dar tiempo Se ha acabado el tiempo Ah, se ha acabado, ¿no? Sí, sí Si no ha sonado Si no ha sonado Joder, te he hecho a cero ¿Pero es ese o se te ha cambiado? La de sitio Temporizador 15 segundos ¿Qué necesitáis? Que me voy a las especias A comprar ¿Qué necesitáis? Le pongo una mañana ¿Necesitáis algo? Yo necesitaba el pinche y me lo ha quitado Con el pinche lo conseguía ¿Necesitáis algo? Tiempo Eso es lo que necesitaba Vale Vale Pues yo he conseguido esta Que son cuatro monedas Y una de prestigio Y esta no la he conseguido Por casi Pues a ver Esta se va aquí Esta la he conseguido Y esta Dos y dos Y dos Y una Junto con este Cinco de moneda Cinco monedas Y dos de prestigio Este lo he hecho Vale Yo he conseguido cinco monedas Espera Un segundo Y he conseguido este también Que son dos de carne Uno de estos Uno de estos La de pasta me sobra A tomar por culo Y he conseguido esta Esta sí Esta Vale Pero esa te pierde prestigio Entonces Sí Y esta he conseguido Sí Y esa te da Tres monedas Tres monedas Y prestigio no No Me cago en la puta Prestigio le damos poco Yo Cinco Guille Cinco qué Monedas ¿Y prestigio? Nada Muy bien Seis monedas Sin prestigio Seis monedas Vale Pues tenemos Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis Por tres Dieciocho Así que hemos terminado Con Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Nueve, diez, once, doce Trece, catorce Cinque, dieciséis Siete, dieciocho Cinque, veinte, veintiuno Veintidós ¿Tú estas dos las has hecho? Sí 23, 24 ¿Tú estas has hecho alguna? Sí, las dos 25, 26 Vale Pues 26 de 28 que necesitábamos Seis monedas de 16 que necesitábamos Y cuatro de prestigio de 12 que necesitábamos O sea Sobre todo es el prestigio No, no Sobre todo el prestigio no No, no, nada Sobre todo las monedas Que nos han faltado diez monedas ¿Qué pasa? Que como no hacemos los platos Perdemos prestigio Cuando los hemos cogido Si en vez de cogerlos Nos centramos en hacer Pocos pero bien Vamos a... Y encima los que hacemos Los hacemos mal Hablo por mí Así que... No, bueno, joder Es complicado hacerlo O sea que no... Si en algún momento tú Habremos metido en la gamba Lo sabe... No, de seguro Nada, había alguna vez Que comprabais y no gastabais la moneda Y... Cosas así Pero bueno Pues nada No, me ha gustado mucho el juego Este es el juego Así que nada Está muy guay macho Cuando queráis la despedida Muy guay Está mejor de lo que esperaba Bueno chavales Esto ha sido el Kitchen Run La partida Nos ha... Chicote ha venido Ha pasado el dedo por la rendija Ha dicho Que no había visto más mierda Que había estado una vez en un put Y había visto menos mierda Más limpio Con lo cual Que no se ha cerrado la cocina Guille ¿Qué? Vaya chef Me cago en 10 Como no has dirigido una mierda Ha hecho lo que ha podido Somos unos paquetes ¿Os ha gustado? A mí me ha encantado Yo de hecho voy a repetir Más pronto que tarde ¿Tú qué? Yo también me voy a repetir Mira que ha dicho que no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Va sacando A medida que va pillando el punto Va sacando más platos Porque al principio Era incapaz de sacar Dos siquiera Pero también vas acumulando errores Ya había escuchado tiempo real y cooperativo Y me he puesto muy nervioso Y he dicho Madre mía Pero no Es muy divertido Hemos perdido mucho prestigio Con platos mal hechos Con platos mal hechos Y platos mal acabados Sí, sí, sí Bueno Pues nada Espero que Y robando ingredientes Me acompañaron Y robando ingredientes Y no dando la vuelta a los trabajadores A veces Trabajadores Ha estado Con Ha estado con trampas Y todo Pero no Bueno Bueno Una primera partida suele pasar Pues nada Esperemos que os guste Y si tenéis hambre Pues ya sabes Kitchen Rex Hasta otro vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!